Eres lo mejor que tuve en estos años Te habla mi corazón sin ser y sin engaño Después de ti creo que no salgo del baño Me muero por ti y creo que me acerco al daño Eres la imagen que veo cuando sueño Aunque no seas perfecta quiero ser tu dueño Si quieres mi corazón pidele y te lo empeño Me enfoque a esconder lo que contigo enseño Solo quería decirte Hoy estoy aquí sintiendo por ti Y no sé cómo saldrá pero me quedaré Ser feliz tú y yo Sin nadie alrededor Gritando bien alto por nuestro amor Ser feliz tú y yo Sin nadie alrededor Gritando bien alto por nuestro amor El tiempo que me queda lo quiero pasar contigo Alejarnos del mundo donde no hayan testigo No quería respirar pero ahora por ti es que sigo Si no entendiste es por ti que me mantengo vivo En el radar de mi corazón chica depresivo Solo sé pensar en ti por eso es que lo escribo Si no me cierro cierro los ojos y te lo escribo Quiero decirte chica que Hoy estoy aquí sintiendo por ti Y no sé cómo saldrá pero me quedaré Ser feliz tú y yo Ser feliz tú y yo Sin nadie alrededor Gritando bien alto por nuestro amor Ser feliz tú y yo Sin nadie alrededor Gritando bien alto por nuestro amor Gritando bien alto por nuestro amor